Yo lo primero que quería decir es que es un privilegio, ya otros lo han dicho, pero para mí es un privilegio estar aquí y una ocasión muy especial. Y con esto de hablar sobre el tema de mi experiencia personal, lo que ayer por la noche pensaba es que nunca podré, o hasta ahora no consigo, decir vos lo que significó, de hecho, en totalidad, la posibilidad, el privilegio de traducir este pequeño libro. Ha sido una experiencia única, ya van a entender por qué y muy especial, y como decía Carlos, este es un sitio seguro, por eso si me emociono, no tengo problemas porque soy humana y ya entenderéis el por qué. De hecho, la primera palabra que tiene que ver con esta experiencia es gratitud, gratitud a Carlos y gratitud a David por la oportunidad de hacerlo y hacerlo de un modo tan especial. Por eso, poco voy a decir de lo que pueda después significar la reflexión que vosotros haréis. A ver si esto… a ver, a ver, a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, yo digo ahí que ha sido una jornada personal muy intensa, es una palabra que siempre me viene sobre esta experiencia, intensidad, hace un poco se hablaba sobre la profundidad. Además de intensidad, profundidad, son las dos palabras que me ocurren sobre esta experiencia, que fue una experiencia familiar también. Yo soy casada, tengo tres chicos grandes, adultos, algunas veces las madres, no nos acordamos que con 27 años, 28 y 22 son adultos, o quieren ser adultos, y que no es lo mismo, y de hecho fue una jornada familiar porque la traducción la hizo mi hijo del medio, Francisco, y yo le prometí que estaría aquí no veniendo con nosotros, que estaba finalizando y terminando su curso de traducción en la Universidad Católica. Esa es otra de las instituciones a la cual mi gratitud es enorme porque ha, digamos, correspondido al reto de financiarlo. Entonces fue una jornada personal y familiar muy, muy especial. Ya os pongo aquí algunas palabras que de alguna forma están conectadas con la experiencia, y de hecho fue también una jornada de desarrollo personal. Yo solo he conocido a Cicely Zander muy, muy rápidamente en un congreso en Dublin, organizado por las hermanas que son las responsables por San Joseph's Hospice, y hace poco hablaba con David sobre los nudos que estas redes tienen, y hay un nudo muy especial de que ya se habló hoy y que tiene que ver con Oxford, por mi parte también con Robert Wycross, al que estoy muy, muy agradecida, y que es mi gran mestre desde hace 25 años. Y de hecho es muy interesante que se van buscando, encontrando estos puntos comunes, y de hecho yo no conocía a Cicely Zander personalmente. En Oxford, en los años 90, Robert Wycross me habló de ella porque había trabajado muy cerca y porque tiene muchas cosas que son claramente una herencia de Cicely Zander, y solo la he visto en unos minutos en un congreso, como os digo. Entonces, lo que conozco más de Cicely Zander tiene que ver con lo que he empezado a aprender en Oxford y después lo que he leído. De hecho, a ver ahora, cuando estaba preparando y como decía Carlos y Enric, el proceso de la traducción, y yo he aprendido a admirar mucho a lo que hacen los traductores, es de hecho un proceso muy intenso, de estudio, de leer, releer, comparar. Por ejemplo, en nuestra experiencia con el portugués, teníamos la obra en inglés y en castellano, y comparábamos las dos, porque algunas cosas, para nosotros, el proceso de duda también existía. Y cuando estaba preparando, pues me confronté con un libro que David ya ha hablado hoy, escrito por David Gordon Brown, y que, no sé si sabéis, que ha tenido un hijo deficiente. Él ha sido uno de los primeros ministros trabajistas de Inglaterra, un hombre muy especial. Y entonces, me fascinó, y de alguna forma, hoy Enric que habló de coraje, que el libro que escribió Gordon Brown es sobre coraje. Y entonces, vamos a ver que escribe sobre Nelson Mandela, sobre Aung San Suu Kyi, sobre Edith Cabell, sobre gente que estuvo en la resistencia, que estuve prisionera. Entonces, esto del coraje fue un tema que me fijó, ¿cómo es posible, y yo creo que muy, muy acertadamente, asociar Cicely Saunders a coraje? Y me gusta que lo hagan. Y me gustan que, yo costumbre decir a mis estudiantes, no venís con los ojos tapados para no saber cómo es la realidad. Y la realidad es difícil, y 50 años después sigue siendo difícil y sigue siendo necesario todos los días ser muy corajoso para trabajar en esta área. Y a mí me gusta esta asociación de coraje a ver a conmigo, Vlai comigo. No imagináis las discusiones sobre el título, porque algunos nos decían por Dios, Vlai comigo, eso no tiene nada que ver con algo que sea llamativo para el título y tal. Bueno, esos son pequeños detalles, pero me gustaría dejaros con dos retos, el de leer el libro de Gordon Brown y el de pensar que Cicely Saunders fue una mujer llena de valentía, de virtud, de valor, una mujer con mucha coraje. Nosotros lo lanzamos en Portugal hace dos años ahora y lo hicimos en una iniciativa pública llena de simbolismo muy especial en la Universidad Católica con la mujer del presidente de la República, con el que es hoy nuestro viceprimer ministro y que me da el privilegio de ser mi amigo personal, con mi familia y con el sacerdote que es el rector de la Universidad Católica, una persona que escribe, que está en el Consejo de Ética Nacional y lo hicimos públicamente para celebrar el mes de octubre, el mes de paliativos y yo quería aquí conectar con una área que además ya lo hablamos aquí en la Universidad de Navarra que tiene que ver con se lo hacemos para adentro o se lo hacemos para afuera explicando a la gente que tiene que saber lo que es cuidados paliativos y que este libro en mi opinión cumple también esa misión porque de hecho esto es de octubre de 2015 tiene 15 días y es un report publicado por una fundación de una forma podemos concordar o no pero tiene una metodología es rigorosa y entonces ¿qué pasa con la experiencia pública sobre paliativos? Bueno, en muchas cosas España viene por delante de Portugal y me alegro bueno en esto lo que la gente apuró es que desafortunadamente como podéis ver es que el público no sabe lo que es paliativos entonces ¿cómo pueden pedir paliativos? y eso es una cosa que me sigue preocupando porque nosotros y es bueno que vamos mejorando nuestra preparación lo que comunicamos entre uno entre otros pero tenemos que tener siempre esta preocupación no porque queremos salir en la tele no porque queremos salir en los periódicos y se habló mucho hubo un artículo de que el señor del rector de la universidad en un periódico sobre su experiencia de presentar al libro etcétera etcétera entonces no es porque queremos estar en las grandes luces y miradas pero que es una obligación seguir hablando 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 yo creo que ese es uno de los legados de Cicely Saunders yo quiero terminar aquí porque ya es tiempo y de hecho decirvos que fue una jornada de gran intensidad mi hijo estaba terminando la licenciatura de traducción y leíse este recto y me dijo pues es un libro muy complicado de traducir además complicado porque Francisco tiene síndrome de Asperger algunos sabrán lo que es ¿quién sabe lo que es síndrome de Asperger? sí, sí los tenemos muchos en los médicos que no saben que tienen síndrome de Asperger con elevadas competencias cognitivas elevadísimas y bajas competencias sociales y afectivas en el caso de Francisco la cuestión de la abstracción es tremenda porque no tiene capacidad de abstracción y Dios es la mayor abstracción que tenemos entonces este tiempo ha sido un tiempo un tiempo de intensidad de gran dificultad para él desde el punto de vista de trabajo porque la traducción la hizo él y después la revisamos página a página los dos con muchas conversaciones marginales como como imagináis pero yo no podía terminar porque la traducción es suya dejando de agradecer a mi hijo por su testimonio de convivir diariamente con una gran vulnerabilidad con la posibilidad de como madre e hijo hacer un trabajo conjunto que tiene días que es fácil y otros dificílimo como lo imagináis y yo espero que de hecho la posibilidad de tener en portugués y la primera edición agotada ahora ya está en la segunda que sea una oportunidad porque de hecho tengo una gran preocupación que es que no se pueda enseñar a la gente lo que verdaderamente es una experiencia de humanidad intensa pero tengo una gran esperanza que de hecho consigamos nosotros o otros seguir cuidando tan bien como Cicely Sanders se lo enseñó hace 50 años no pierde actualidad no pierde actualidad y seguir conseguiendo este este enorme reto de conciliar el respeto por las orígenes con compaginar con la adaptación a la modernidad yo creo que eso se puede decir y que el libro de Cicely Sanders es un buen testimonio de eso gracias aplausos